Lo tengo, lo configure todo, 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 ahora puedo jugar libremente, pero por lo menos en una parte, cuando se acercan mucho, se me empieza a poner lento, se pega, pero ahora dura una fracción de segundo, así como uno, tres segundos. ¿Te pasa también? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Yo estoy transmitiendo en vivo. Buena. Ya voy, un choco. ¿Qué te pasó, Daniel? Nada, estoy acomodándome acá en la mesita que me regalaste. ¿Está bien la pieza? Sí. ¿Y lo que estás viendo? No, está viendo los Simpsons. Ah, bueno. Está viendo el especial de Halloween. Dice, usar el overlay de Discord en el juego. ¿Qué es esto? Ah, puedo admitir. ¿Chips, cómo? Sí, leete. ¿Estáis viendo el stream? ¿Cómo se ve? No, no lo estoy viendo. Y entremos, ¿puedo ver qué pasa? Uy, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué a Alna no se le ve en la presentación del juego un terror? A mí me parece un Paco. A mí me parece un terror. ¿A dónde? En la presentación del juego, así cuando está esperando el hueón con las pistolas en las manos. Me parece un Paco. Un del FBI. Y a ti te viene el video y te parecía un terror, po. A lo mejor por eso se me pone lento. Ah, la hueá estúpida. ¿Qué está hablando con el Nikon en él? No, cacho. A ver. Ah. Dice que acá, porque él no recomendó esta hueá, ¿cachai? Dijo, pónganse en opciones, push, talk, para que no tengan eco. ¿Pero no tenemos eco, güey? No, pues no tengo. ¿Entremos a jugar? Sí, güey. Está con un poquínido de la... Oye, ayer jugamos con el Rey, una hueá terrible. ¿El del arma, güey? Sí, güey, la raja, güey. Los mapas bacanes, güey. Puta, güey, lo vací la raja, güey. Ah, y después ponemos esa hueá, pues, cuando termine esta partida. Es un nuevo Corso 1. Creo que es un tos contra tos. Y va a ir subiendo de nivel y va a ir agarrando armas. ¿En esta? No, en la que estés hablando tú, ¿o no? Sí, en esa. Va a ir subiendo de nivel. Ah, sí. Ese se llama... Ese... No me acuerdo que... Terror. Sí, terror. Ahí, eh... Terror. Uy, a mí se me muere caleta en... Ah, porque estoy haciendo streaming, po, güey. Y tengo todo a full. Puta, el rey, güey. Diga, el que más juega, el Gonzalo, para que se conectara. Y a la miel. Oye, ¿se conectó? ¿Quién es el rey? Ah, no. Está escuchándolo. Pero hay otro güey en que está hablando. ¿Y jugaron algo, no? Adelante. Vamos, démosle. Démosle. Y aquí Gonzalo atacó al equipo. ¿Se ve? Ah, de nuevo mostrar estos güey en. Tiene que tener cuidado porque es el... ...el Lucas Ae, un argentino de Ridley Picota. Presentado por insultos en el chat. Puta, me mató un culiado. ¿Quién es? Yo, cuba. Ah, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ah, pero usted anda como perro, güey. Ya me lo pago. Joder. Ay, me dejó el nuevo balazo. Bueno, no tengo lag. ¿Aló, no? ¡Rey, rey! ¡Rey, rey! ¡Rey, rey! ¡Rey, rey! ¡Rey, rey! Sí, voy ahí. Eh, rey, rey. ¿Nano, tú eres Paco? Sí, me pasó el equipo de Paco, no quisiera pasarme ese equipo de Paco. ¿No? ¿Cuál está jugando? ¡Oye, hay un golgulero, loco! ¿Cuál, pudo? Ah, está lleno. Muy buen chat. ¿Nos salimos? ¡Ya, dale! Salgámonos y metémonos a esa partida que el rey... El rey cacha. ¡Oye, el Gonzalo, ¿no está conectado? ¡Ah! ¿Dónde? No lo veo. ¿Quién, yo? Sí, po. ¡Acá estoy, pudo, güey! sí sí a nadie nadie me vio en steam cree como pero creo que Gonzalo ayer lo revisamos a ver si no lo tiene así tuve que reiniciarlo tuve que reiniciar el equipo jajaja oh me mató weon pero salganse de la partida pues weon manden la invitación tu weon ya me salí me salí y mandale la invitación a Gaita eso como la invitáis si no lo podéis ver ehhh tienes que hacerle click en el chat oh shit lo voy a invitar a Gaita mira ahí lo invité te llego maximo a ver ahí llego claro ah si pues esta ahi hijo de puta el Daniel esta jugando el DATMA chepo chepo la x no po o ponete la partida al nano nomas nooo me reten oye oye rey Gonzalo me da dile los servidores que ayer te metiste porque entramos a jugar esa wea y ahi estoy si no juegos de guerra oye si jugamos las 3 porque una era con pipa y otra era como con otra era la carrera de armamento la carrera de armamento es la que jugó Gonzalo que le gustó lo ponen las 3 si el flying scouts man scouts oye elijamos siempre terror ya para que estemos siempre en un equipo ya y nos ayudemos si ah vaya a ver mi arma skin de arma que me consigue buena buena pura compra no oye de que se trata este scout tiene que matar 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 y vaya subiendo a nivel esto no va un equipo si en ambos lados que tu equipo sea el primero en ganar 11 rondas simple dale que van a hacer cuidado cuidado oye pero esperense yo todavía no me uno que aparte la ronda ahora ahora es verdadero ahora partimos si terrorista ah justo cambio de ahora somos Paco hoy somos Paco wey cambió justo la cambió la cambió la ronda del 8 mejor bueno 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 yo estoy detrás del gonzalo vamos 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 te sigo daniel arriba 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 ya bajé uno bajé uno abajo está despejado vamos dónde vas crucemos el puente crucemos el puente corto vamos vamos hay hay ahí adentro están adentro están adentro detrás dónde estaba el detrás mío ya te sigo te sigo te sigo lo vi por acá a la izquierda 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 ooo p*** les dije Uy, Gonzalo ¿Quién menos? Yo a mí me mataron en el TTE Pero vamos más Ya, no importa, si tranquilo Si aquí, vamos Continúa, vamos, vamos Lo sigo, lo sigo Pero tienen buena capacidad Vamos, vamos Buena, Rey Arriba, arriba Yo estoy abajo Voy por abajo Voy en el túnel Cuidado Cuidado, Gonzalo Atrás tuyo, ahí, ahí Arriba Ahora, estoy cuidando No estoy cuidando ¿Quién puede? Bueno Bueno Vamos ¿Quién nero? Estoy muerto, Juan ¿Y por qué, Juan? Mira, tengo una nueva arma Oye, pero Hay como poco, Juan ¿Por qué no grabamos más bot? ¿No se puede? Sí, se puede Desde la consola Pero está como Está como lento No puedo, Juan Escucha, mira que me está disparando Cuidado, Gonzalo Ok, estoy detrás tuyo Espérame un poco Voy a tirar el granado Nada, ríe, mentira No, no, hay uno arriba, por si acaso Atrás tuyo, nena, cuidado Atrás Maté a dos Maté a tres Oh, cuida Cuidado, conchito, mire Te perdón, conchito, mire Conchito, mire Oye, abajo Hay un bot que está abajo Hay todo Hay dos bot abajo Hay dos bot abajo ¿De abajo? ¿Son bot? Sí Nah, pero aquí abajo Puta acá Estamos todos Ahí Ahí, ahí, ahí Ah, el bot ¿Quién es? No, sí No, no, no Me ha ganado yo, oye Oye, pero este está como lento Está como muy lejano todo ¿Viste lo que le puse al bot? No ¿Qué es este? No Oye, Nano ¿Quién dirige el... Steam o el que creó la partida? No, Steam Porque si hay bot, a nosotros podemos llegar más Con Abbot Por eso es lo mismo Por Julio, Julio Mira Cambiaste el nivel ¿Qué es eso? Current level ¿Cómo te look, Julio? Bien, Nico ¿Y tú? Bien, Nico ¿Estáis viendo el video? Concha, tomare, mateo uno Oye, aquí cambiamos de mapa Tratemos de no elegir el mismo Si es que podemos Oye, pase a cabo Pase a cabo ¿A cabo? Ya Que me tira, güero El nivel 5, pase a cabo Bueno Mi cabo Entonces te voy a decirte mi cabo Cabo Ramírez Es un botopo, güero ¿Qué anda con el... ¿Por qué no vamos a pasar el games más solo, güero? Nunca existía la selección No, que como que no llegamos rápido al... Por votación ¿Qué mentiroso en Rinaldo, güero? Eh, siempre puros cuentos, güero Ay, no han ganado aquí ¿Te acuerdas con el tema de Laura, Gonzalo? Sí ¿Es como este? Hoy, Laura, la verdad Yo la vi Tírala, con G ¿Con qué? Tiras en el ring La diré, parece ¿Tien la tiraste? Oh, buena, 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 buena Ah, la tiene Gonzalo Vamos, trato, vamos, trato Sube, sube, sube Ya, plante la bomba Sigamos subiendo Campeamos Yo cubro, yo cubro Listo Ya, a campear A campear, a campear Yo estoy arriba, estoy bien arriba Uy, la bomba, no Entren, entren Vida, dígame Oh, entraron Entraron Me mataron Entren Ahí dos, ¿qué andó dentro? Oh, hicieron cagar, coche de madre Ojo, yo veía al Rinaldo como fantasma Va bajando la escalera Me hicieron cagar, coche de madre Oye, puro bot, po, we Son puros bot, we Ya, reconcentrémonos, po, we Nano Nano Nano, ¿a dónde? Nano, ¿te vas a cuidar, po? ¿A dónde llegó tu puntería, we Nano, tú no eres el capitán? Este fracaso es la culpa Cabo Con más experiencia del capitán, puro nano Sí, vamos, nano Ponte las pilas, culio Ya, vamos, nano Ya, cabrón, por acá Ya, cabrón, por acá Matei, giren Matei, oiga, mataron Me llevé a uno Me llevé a uno, por lo menos Oye, rey, mira, me estoy mirando Estoy aquí, mira Ah, sí, también Mira Mira, mira, mira La bomba fue instalada ¿Viste? Cheto, madre Me pitearon ¿Ese es con el cual? ¿Con la G? No Con la A Con la T Con la T Oye, ¿sabes cuál es la diferencia, rey? Que en este tú morí Y nos volví a revivir al toque, po, we ¿Viste? No, po Que no te plache No, po, no, no es la misma Cheto, madre Mira Va a abrir un pincinazo Maten al boot, giren Está abajo, está abajo, está abajo Ya, o capitán, po Capitán, ¿qué vas a? Puta el capitán Puta la wea, ya, por nano No, hay capitán No, hay capitán Te seguimos, nano Te seguimos, nano Yo voy a tratar el nano Yo voy a tratar el nano igual Vamos, nano ¿Cuál? ¿Cuál? El nano tomó otra decisión Me hicieron cagar, weón Qué chucha, weón Tranquilo Weón, me mató Me mató un bot, weón Uh, no acasé a pararlo Pero es que tienen Tienen un bot Tienen, weón, son bot Ultra Ultra bueno, weón ¿Estos bot tienen la mejor Figencia artificial? Ya, o capitán Ya, o capitán Ya, o capitán, capitán Los seguimos, capitán Miren por acá, vienen por acá ¿Por dónde? Por afuera, por afuera Por el lado, por el costado ¿Por izquierda, derecha, dónde? Digan, digan algo Izquierda, derecha Estoy abajo Abajo, abajo ¿Dónde está la lancha? ¿Ahí, Paco? No, estoy abajo yo Por si acaso Estamos llorando aquí Toma, va a pasar Es casi sí Bueno, rey, corre, 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 corre Flotar Ya, Giren Aquí está ¡Oh, me mataron, weón! ¡Atrás, Giren! Aquí está, aquí está el Giren Ganamos, ganamos, ganamos Buena, buena, buena Oh, explotamos Bueno, el nano se salpó, bueno ¿Quién es el fantasma que está al lado del nano? No, ahí está, es típico Ya, otra vez, la misma, la misma Vamos Vamos, vamos Yo tiro una granada para confundirlo Yo salgo del segundo piso acá Salgo acá arriba Listo, voy a apuesta Acá, acá Acá, acá Detrás tuyo Acá, acá, acá Acá échate Acá están los hueones De aquí en la mano derecha Y acá abajo Están escondidos estos locos Ahí hay uno Bueno Vamos vuelta, cabrón Bueno, bueno, cabrón La misma Ya, capitán ¿Qué hacemos? ¿Quién no ha hecho nada? Nano, tú eres el capitán, güey ¿Cómo me ha puesto? Me mataron, me mataron Giren, me mató Cuidado con la pistola Cuidado con la pistola No, es culiao bueno, güey Marigón, hijo de la revenda Mató al Reinaldo igual Con pistola, güey No, es que no No tiene escopeta Si no la chuntáis bien Cuidadoito Van todos por la escalera Van todos por la escalera Van todos por la escalera Una mierda Vamos Ya, capitán Capitán, ¿qué hacemos? La misma, güey La misma no funciona, güey La misma no funciona, güey La misma no funciona, güey Es que ustedes se mueren antes Jajaja Es, güey Ah, con chupeta No, por abajo Joder, puta No, güey Buena, te echaste al giren, güey Con un headshot Tan abajo Sí, van subiendo por la escalera Van subiendo por la escalera Van subiendo la escalera El Reinaldo Veo el fantasmita Veo el fantasmita del Reinaldo Se del lado del fantasmita del Reinaldo Mátenlo Mátenlos No, no diga nada, hijo No, de verdad me quemó la granada, güey A mí igual Me hizo cagar esa granada, güey Ya, usted Cuidado con la granada Tengo la bomba Ahora ganamos Ya, vamos Voy a cambiar de estrategia Vamos a ir por fuera Vamos a ir por el porte Vamos a ir por el porte No se puede plantar la bomba En el tercer piso Oh, me vieron, cabro Cabro, no puedo plantar la bomba Ayuda Ya, calmamos Conchito madre, conchito Y están por fuera Están por fuera Chiquillo Están dando la vuelta Están dando la vuelta, chiquillo Están por afuera Y está campeando como sniper Desde afuera de la casa Cuidado Cuidado Vamos a matar la bomba Oye No se asomen por la ventana Ya Ya, claro De ahí el giren Cabro, capen, capen El giren tiene sniper Ya Están entrando Están entrando Están en el primer piso Entrando Mentira, ¿de dónde? Entrando, entrando, entrando Están todos Están en el cuidado Oh, bueno Conchito madre Me hicieron El bot Te hizo pagar Me hicieron Quedaste costadito Quedaste costadito Mire Oh, que costadito Gracias, capitán Hoy se llevamos todos por la derecha Y los matamos Oliver Capitan, Oliver Gracias, capitán ¿Qué tal? ¡Cat alta, cat alta! ¡Rush V! ¡Rush V! ¡Ah, mentira! ¡Rush V! ¡No, no! Fue el headshot No, no, fue headshot No, no, no No la niña Fuera, gonsa ¡Guérate ahí, gonsa! No llevo ahí gonsa Eh Esconde, gonsa Escóndete nomás Escóndete Yo te aviso Ahí, ahí viene ¡Eh! ¡Oh, el culiado, güey! Bueno, esos bots son terribles brígidos Tenés muy poca vida, Gonzalo Ya, ¿cuál es? Capitán, ¿cuál es la...? La estrategia ¿La estrategia en este momento? ¿Qué tengo la bomba yo? Oye, me dieron una pistola toda cagada, güey De acá, pero escondos Ya, están acá, ¿no? Dale, 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 dale Ya, planté, planté Sienten aquí en el piso Atrás, atrás Vamos atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, es puro cadáveres Yo no estaba vivo, güey Y el bot Eric Éramos amigos Chá Te veo el centro de agua Eso es un asco, güey Sí, güey Ya, la casa La casa La casa La casa La casa El tir, nomás Campeamos dentro Cuidado que van a empezar a disparar por el primero de la puerta, Rick Atrás Atrás tuyo, Gonzalo Está tuyo, atrás tuyo Van a ver por ahí No sé, no está crítico, güey Abajo, abajo Abajo, están abajo Me mató, me mató Está subiendo, está subiendo, está subiendo Vienen, vienen por abajo Vienen otro más Te vitiaron, güey Te vitiaron, güey ¿Cómo se murió el bot? Al... Se suicidó Ya, cabro Ahora sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los reportes, güey No, yo morí Cabro, están abajo Van subiendo, van subiendo Cuidado Gonzalo, afuera, afuera ahí Cuidado Gonzalo, pera ¿Dónde? Cuidado Te dije Ah, pero bueno Si son buenos, pues, güey No hay nada que hacer Joder, puta Uy, ¿verdad, güey? Si es que pensé que... Pensé que era tierra Era bueno Y yo estaba disparando al lado No, 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 no Se tocó mal Yo estaba disparando a ver Pero me lo vi Yo estaba disparando al lado O sea, este coche de güey no se muere Y yo, yo era el nano, puy La chucha Uy, yo estoy... Oye, estás... Bueno Reinaldo, bueno Reinaldo Yo también le diré un montón de balazos al Hirin Wong, casi me mata Oye que me toco vivo, milagro Juan, del señor Viste enano, que no fue Juan Juan, tenemos un nuevo Facundo No, vamos por atrás Cuidado que el Hirin está entrando por detrás, cuidado ¿Dónde está el barco? Cuidado, va subiendo uno Buena Nano ¿Dónde está el Nano? ¿Dónde está el Nano? ¿Arriba? Está en la arriba ¿Dónde está el Nano? Yo le hice acá, ¿Dónde está el Nano? Queda ahí Nano Hay uno abajo, hay uno abajo Ah, está en Nano bueno Está en la cocina, está en la cocina Cuidado Nano, queda ahí, queda ahí Ahí está, está al día, está al día, cuidado No Van subiendo dos, Gonzalo, cuidado, van subiendo dos Eso Bueno, bueno, bueno Falta uno que está ahí mismo, queda ahí, queda ahí Está en la puerta Asomate un poquito que lo matáis Es un bote, es un bote Estaba mirando por la ventana Por jueves Asomate, asomate, Gonzalo Cuidado, hasta afuera Ahí Buen acción El salvador Le salvé la raja a los culiados Oye, ¿Dónde dice? ¿Por qué está escribiendo el culiado? Gracias al boludo, vosotros Un argentino Gracias al boludo El Nano No Están por el otro lado, están por el otro lado Gonzalo, están por el otro lado, están por el lado derecho Seguro en el otro lado, seguro en el otro lado Un salvé a los culiados Buen amor Un salvé a los culiados Un salvé a los culiados Cuidado Vamos hasta abajo ¿Vamos hasta abajo? ¿No hay nadie? ¿Qué mentira es el raíz? Hay uno Hay uno que está afuera, cuidado Mira Están todos hacia el mar Están todos hacia el mar ¿Dónde está el Gonzalo? Están todos afuera hacia el mar Quédate ahí, Gonzalo Quédate ahí, Gonzalo Cuidado, cuidado, hay uno enfrente Por la escalera ¿Dónde está el Gonzalo? 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 Está abajo Ya vamos Gonzalo A la izquierda, a la izquierda Gonzalo Ahí va abajo Puta Los aliaron Se acabó Vamos, 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 cabro Ahora Manten, manten No sé qué chucha botes, pero botes No sé qué chucha botes, pero botes Ah, no, la caza botes era buena Oye, nano, ¿por qué me vas a hablar ahora? Estoy hablando Yo creo que está decepcionado a nosotros Ya, pues, nano, bueno, arriba del ánimo Terror Ya, pues, nano, we Capitán ¿Y acá dónde es la wea? Capitán Capitán nacional oje Vamos, capi Capi Calmao Oh, esta es buena, bueno Tengo una bomba Vamos, rey La bomba, ¿qué? ¿A matarnos acá? Estas son rápidas Este es súper de cerca, bueno, así que... Vamos a agarrar el balazo rígido Sí Es súper de cerca Ah, dónde están? No, fue yo, fue yo Fui yo Es que no ¿Qué, wey? ¿Qué es eso, no? Nooo, por atrás, no puede ser Hoy me están campeando No puede ser No puede ser A ver, a ver A ver A ver Buena, buena No, no, si está mala Buena, buena Hay otra, hay cuidado Cuidado Cuidado, Gonzalo Eso A ver Cuidado Para darle ¿Por cuál, por cuál escalera? Por esta no No Ay Unlao, o perdimos Unlao, perdimos ¿Por dónde van? ¿Cuál es la lógica? ¿Subiendo la escalera? Capitán, ¿por dónde? Están subiendo la escalera, están subiendo la escalera Oh Van a subir la escalera, ojo, atrás ¿Qué queda? Cubre la escalera, cubre, 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 de lejos, de lejos, de lejos Cuidado, viene uno ahí Ahí al lado No hay nadie ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por base de terror, base de terror Base de terror hay uno Ya Va subiendo, va subiendo, va subiendo por atrás Va subiendo por la escalera al medio, acá Ya, lo veo, lo veo, lo veo No está, Gonzalo Campeando Campeando las tres escaleras Yo estoy allí, voy a subir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Voy abajo? No quiere subir Ahí viene, ¿verdad? Ahí por ahí mismo viene Me gustó mate Oye, ¿y la bomba dónde se implanta? En una bóveda ¿Arriba se puede? No, no hay una bóveda que está acá adentro ¿Arriba? Cuidado, cabrón Ah, bolichito, mare Callé No me salió el agua adentro Mira ¿Están arriba? ¿Quién está arriba? ¿Hay alguien arriba? No hay ni un culo arriba ¿Dónde está el Dani y el Nano? Estoy aquí arriba, arriba, arriba Estoy arriba ¿Estoy arriba? Sí, te sigo Nano Ahí Cuente al fondo, al fondo, Daniel Ahí Cuente, ahí Ah, pero es que no, para mí se me cayó Ya, se puede tomar ¿Quién es este? El Nano ¿Quién está aquí? Sí ¿Nanito? Ahí está, al frente tuyo Nano, no, no, no Nano, voy contigo El guante escondido adentro En la bóveda ¿Sí? Está en la bóveda ¿Nadie? Ah, uno no Está en donde está el reloj Ahí salió ¿A dónde está usted, güñido? No, no está ahí ¿Dónde está la bomba? Yo tengo la bomba, güñe La bomba está Ahí, ahí está la bomba ¿La tomaste? No, no, ya, ya, ya Ya, 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 ya Usted es amigo ¿Ky es que la bomba? Misión para estar la bomba Y todos campeando Ya, cubramos al No se, no se, no se se muestren Cubramos al Nano Ya Me fui para arriba Buenas ¿Dónde está? Buenas Pero ya dónde chucha está la bomba Está en la tabu ¿Quién tiene la bomba? El Nano tiene la bomba El Nano, es culpable Nano, cuidado Ya, busca a ti Nano, ¿qué pasa? Oye, cabrón, viene por la derecha, cuidado Dos por la derecha Cuidado Oh, me mataron, conchito Mario Por estar weando Yo me maté yo solo, güey Gonzalo, mira, ven Entra acá a la boveda A ver, ¿cuál es la boveda? Mira, ¿dónde está ahí? ¿Qué falta? Entra a la casa La casa del medio Estoy recorriendo, estoy recorriendo Estoy recorriendo, estoy recorriendo todo Estoy acá, a la mierda, donde están los Donde nacen Vente a la casita Ya voy, voy, voy Ahí te veo ¿Estás entrando, no? Sí, entré Mira, yo soy el fantasma que soltara, ¿me veis? Ya, sí, sí Ahí, mira, ahí Aquí está la bomba Ah, aquí está la bomba, ya Ahí se planta Dale Podríamos plantar y nos quedamos aquí Todos Están prendidos Adentro Ay, sí Ya, todo en la boveda Todo adentro en la boveda Plantamos y nos quedamos adentro, todo Dale, dale, dale Por abajo entonces, sin subir Sí, sin subir ¿Qué tiene la bomba? Ya, no Yo, yo la dengo Ya, vamos Todo, racho, para allá Rápido Yo sigo el nano, yo sigo el nano Corra con cuchillo El nano va por otro lado, el nano va por otro lado Corra con cuchillo El nano no entró, el nano no entró Ahora Yo voy con el nano, yo voy con el nano Ya planta Listo, plantado Listo Oye, falta gente acá Ya, por lo que dijimos El nano, weón, se fue por otro lado Ya, cubrimos la bomba, no más Ah, como mentira ¿De dónde? ¿De botan las balas? Ah, no, pueden chame la huerta, weón Pueden chame la huerta ¿Cómo está? Estoy muerto, weón La batería se me está acabando Casi Casi Casi, ¿quién la hizo? Hola, a ver, con cuchillo Una, me afila Ya, vamos todos Ojo que el nano se va para otro lado No, 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 mire dónde va el nano, mire dónde va el nano, mire dónde va el nano A ver, el nano A ver, el nano A ver, el nano El campeón por el lado Puedan... Puro weón A ver, uno va por la derecha Uno va por la derecha Ojo Me sacó del juego Me sacó del juego ¿Cómo sacó del juego? Me sacó del juego, lo que pasa es que se me está acabando la batería ¿Ves cuando fue el celular? Sí, weón ¿Me ha implantado? No, lo venimos a matar No tiene una manera nunca Listo, sería todo mi labor ¿Qué le pasó? No, que me metía encho de la bóveda Y un chupuleado me hizo cagar No, que no te habían sacado ¿Qué? La cachalas Es que... ¿La bomba o quieres saber dónde están los chicos? Volviendo al segundo piso O sea, se vieron por la carrera Hay un buen que va a la bóveda Va a la bóveda Vuelve rey Vuelve rey La cachalas Vamos rey Vamos rey Vuelve rey, yo salto, yo salto Jajaja 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 Adentro Plantemos, plantemos Adentro, nos quedamos adentro No solo tiene la bomba Incluso no tiene la bomba Yo no tengo la bomba Yo no tengo la bomba Yo no tengo la bomba Jajaja Cuidado cabrón Ya plantada Cuidado entre medio de la puerta Cuidado entre medio de la puerta Que por ahí disparan Estoy mirándolo Cabrón Blocia de reacción Blocia de reacción Estoy listo, estoy listo, estoy listo Estoy listo, estoy listo Preparado, preparado Cuidado No, no avísenlo No avísenlo, no avísenlo Ahí, ahí están Cuidado, ahí vine Jajaja Ahí va otro Va otro, va otro, va otro Preparense Va otro, va otro Jajaja ¿Qué? Va otro, va otro Preparense Vamo, vamo, vamo Ohhhh No se me tiró todo Jajaja Jajaja Muere con Julio Jajaja A la puta Se abogaron las balas weon, se abogaron las balas Hay que recargar el cabrón La misma, la misma Ya, estoy listo Oh, me mataron Ya, ahí vienen, por afuera Por afuera, por afuera Ahí va uno, ahí va uno, está mirando, está campeando Hay un buen campeando en la puerta Hay otro, van a entrar, van a entrar dos Y están muertos Ah, están muertos los culiados, weon Puros cadáveres, weon Y le están puro tirando bala a los weones, maricones Oye, ¿quién tiró la bomba, weon maricón? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró la bomba? ¿A quién tiró la bomba? Uy, el plant para que azote Oh, qué chiste, weon Cuidado, vienen dos por ahí, a ver No, 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 no Oye, el copa casi Copacati Ese weon tiene bomba a... Ehh, bomba molotov, weon Buena Buena ¿Te lo echaste, coche? ¿Qué abuna? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, es culpa de todo, weon No, 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 no Capitán, ¿por qué no me dijo que está ahí? No sé Capitán Capitán, ¿por qué no me dijo? ¿Nano? ¿Qué? ¿No querés jugar? No No sé No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, a ver si ¿Somos los Paco? Vale Vamos, ataque ¿Somos los Paco? ¡Somos los Paco! Ya, me voy a meter a la... a la bóveda Que venga acá alguien ¿Estás de la bóveda, Rey? Sí Voy a la bóveda, voy a la bóveda Conchito madre Voy arriba tuyo, Rey, voy arriba tuyo, Rey Dale, dale, dale Que bueno Es que uno se puede subir arriba de otro, wey Dale, dale un mano porque si no nos van a cacher Es que el nano está callado El nano está callado Me da miedo ¿Qué pasa, nanito, wey? Es que está desanimado No hay derecho, chino, wey Me mató el duomo campeando, wey Tranquilo, tranquilo No, wey, no, no No, aquí tranquilo Esa, la bóveda, la bóveda Cuidado Cuidado No, 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 no alcanzo Hay uno en la boveda, hay uno en la boveda Nano, atrás, atrás Cuidado Está ahí, está ahí Nano, quédate ahí Pero Nano tiene que subir la bomba No, si el tipo se ha ido Vamos, vamos Nano, pero Nano Nano, yo siento un motivador Sí, güey ¿Algo que soy? ¿Qué pasa, nanito? Nano Se me pajeó El juego, güey Che, tu madre, güey Hay un güey arriba Hay dos güey arriba Hay dos güey arriba Hay dos güey arriba campeando La planta concentrada, güey Hay uno que bajó Cuidado Cuidado, canikaze Hay un güey arriba El güey se me está pajeando el juego brígido Dejen la calor a lo mejor Dejen la calor a lo mejor Sí, no importa, acabo de conocer La bomba, la bomba ¡Hijo! ¡Hijo! Puta, nada Claro, íbamos re bien Sí, antes éramos más chévere Vamos Ya, vamos, todos juntos Cuidado Cuidado Nooo Cuidado, Dani Uno para arriba, Dani, cuidado, arriba, arriba Vale Rey por asustarme Jajaja Mira, coca el Dani Oh, que acostado Güey Que acostadito, mira Que acostadito el Dani Que está viendo Ah, tomando sol el Dani Estoy tomando sol, güey, en el segundo piso ¿Dónde está, Gonzalo? Estoy... Oh, ahí te veo, güey Güey Güey, estoy tomando sol, güey Jajaja ¿Y el Neno? ¿Dónde está el Neno? Se cayó el Neno, güey Neno no odia, güey ¿Qué güey? ¿Nano? ¿Nano, güey? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le hay? Güey, no, sin tener Discord, güey A ver no hablar, güey Jajaja Agarra el Chasquilo Le vamos a ganar a esto, güey Me dispararon en los pies, güey Me caí Me caí Oye, ¿dónde está la bomba? No, no, ¿dónde está la bomba? Oye, el Rey está dentro del... Ahí está Ahí está la bomba, ahí está la bomba Rey Entra la bomba, pues, güey Cuidado atrás, Rey No, no, no Ahí Buena, Nano Buena, Nano Mataste un Julio Buena Buena, güeyón No voy a subir porque los buenos suben y me matan al toque, güey Ya Así que... Por abajo, ¿no? Por abajo, ¿no? Tiene suerte St. Tiene suerte No hay otro No hay otro tío Oooooooo Como es? Atrás, cuidado, atrás Dani, atrás Ah, no, no estoy aquí No puedo tener unos saches Bueno, hasta aquí llego la gacha No, se acuró, ahí Conchito, justo se me acaban las balas por la puta Pero también la mira, disparé, disparé y el culo se pone a recargar Capitán, ¿qué hacemos? Nada, no, no habla Que me da susto La bomba, tengo la bomba acá No, mentira Oye, me mataron de arriba, hay que tener ojo ahí Me mataron la bomba Oh, me piliaron, me piliaron Me piliaron Me piliaron Ya, güey, elegimos, elegimos, se saben el güey o no el el carro de anavento no no cansamos nano ya pues pero habla ya pues nano no voy a hacer un live callado si somos malos hay que entrenar a la gente de otra forma aló ¿quién tiene la bomba? ¿tú? yo no no tiene un bot fue mentira vamos a hacer un viejo nos alejamos del giren bueno bueno Gonzalo Gonzalo está en otro nivel ¿por qué no habla ahora el Gonzalo? ¿está de moda no hablar? chucha chucha no sale ya Dani que nadie hable está concentrado vamos a silencio el giren el giren va por detrás va por detrás entró por donde está el barco bien dos por abajo está subiendo al segundo piso ojo cuidado ahí ojo ojo oye el bot dispara oye el bot quemba nano están desactivando la bomba nano 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 eres nuestra salvación ¿dónde está el nano? ¿estás afuera de la casa? ¿estás afuera? si vamos nano tengo la bomba vamos ya ¿te tienes la bomba nano? si racho planta la bomba ya vamos 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 todos con el nano si tienes la bomba vamos nano yo te cubro yo estoy cubriendo estoy cubriendo subamos subamos nano un anito cuidado cuidado miren por acá por mí no lo ganaron ¿qué pasó? ¿qué pasó? tiré una flash loco y quedaron todos cegados no sé por qué me dieron disparo van para allá van para allá si no mentira no están durando campe ahí campe ahí unix va uno va uno cuidado está mirando para arriba está mirando para arriba déjalo 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 yükselo cúbrete va subiendo 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 bueno bueno hoy vamos ganando me mataron está en la ventana, está en la escalera justo en la ventana no voy a plantar la bomba, se me cayó se me cayó en la escalera la bomba ah, la tengo yo ¿hay alguien manada o no? Regaldo atrás tuyo, atrás tuyo, Renaldo ven, 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 entra por acá, por acá por la puerta que está abierta bien, nano bien, Rey oye, ¿quién queda? para que me apoye yo no, yo estoy muerto está ahí el nano, el nano, el nano, el nano, el nano está arriba lo pone, lo pone, lo pone yo le voy a avisar está por fuera, está por fuera, está por fuera en el puente está abajo, va subiendo, va subiendo, va subiendo va subiendo el segundo piso en un bot está está desactivando no, no queda nadie está a la puta madre como te dije todo lo que puede saltar ya, ¿quién tiene la bomba? ya, tengo la bomba vamos, Rey Rey, sube por la piedra sube por la piedra, Rey ya, oye Rey, sube por la piedra y salta ahí y entra de una entra de una por aquí al lado bueno, bueno, bueno hay una ahí, hay una ahí ¿están acá? ¿están acá? ¿están acá? ¿están acá? no puedo preguntar, están acá ¿están acá? ¿están acá? ¿están acá? ahhh, se le disparé claro, una bomba aquí va arriba lo siento la bomba de arriba hay una arriba, hay una arriba, cuidado ¡oh! me mató, me mató hay una arriba hay una arriba hay una arriba y la bomba está al lado de la puerta de arriba la bomba está al lado de la puerta de arriba Buena, nano, weón Buena, nano Buena, nano Capitán Capitapi Capitáno Es que me voló el gamer por eso soy bueno Y el nico no que no estaba, güey y el nico está ahí, güey ¿Que esta el nico? El nico no... pero no esta jugando el nico-lapu Esta en el Discord no? Me mataron Buena, 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 ¿quien la planto? Ya bro, me ayuda uno Puta me fue a la mierda ¿Me plantaron? Si plantaron, plantaron Hay un buen afuera, hay un buen afuera en el agua Sube de la lancha Va a subir Va a subir, esta subiendo Cuidado Vale por avisar, vale por avisar Sube otro, cuidado, ahi esta ahi Ahí otro, esta desactivando la bomba Buena, buena nano, weon Buena nano, weon Capitán y la concha Te quiero ver nano, te quiero ver Te quiero ver nano y la concha Bien nano, weon El nano tiene la bomba El nano tiene la bomba Tiene que gobernar su vida Tiene que gobernar su vida Tiene que gobernar su vida no mas Vamo nano, vamo nano, vamo nano Yo te curo Yo confío en el nano Oye que el 5 La concha de tu madre Hola weon Que rabia weon, nos habian de chucha me disparan Buena nano Bien nano weon, viste, faltaba nomas que se concentra este culiao Saco su ki Cuidado Bueno nano, sube Saco el nano, weon Bajate, el esta arriba, el esta arriba Saco Ooooooooooo Te me caiste del testal weon Jajaja Fue un derrotito asi Jajaja Tengo la bomba Ya vamo, vamo Por la piedra se sube mas rapido Si, por Cuidado que Disparan de pronto asi que anda con la cuchilla Jajaja, yo me quedo aqui Me mataron Hay un buen adentro, cuidado Estas activando Estas activando no? No, esta arriba, esta arriba Va a subir Avisa cuando se active Ahí viene un weon, va a desactivar Va a desactivar Esta arriba, esta arriba Mato Mato el weon de arriba Era yo weon? Vamo Jajaja Era yo weon Vamo, exploto Ganamos Buena nano El nano El nano El nano Nos triplica en puntaje Si Por algo Capitan Por loco Capitan 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 Tres Atras consulo Atras consulo Atras consulo Bueno, le pegue dos balazos en la guata Asi que culeo que gotsigue una energia Te gotsillo Me gotsillo el culiao Quiero con 29 ¿Qué pasa? ¿Qué hacen en el marido, güey? ¡Saltate! ¡Jajaja! ¡Dandy, que es la casa, güey! ¡Voy a la casa, voy a la casa! ¡Voy a la casa! ¡Voy a la casa! ¡Voy a la casa! ¡Cierra la puerta, güey! ¿El Gonzalo tiene la 1? ¡Dale, dale, no va! ¡Oh! Rey, cierras la puerta en esa Si Queda de en cada uno en una esquina Rey, quédate ahí en la esquina Si Quédate en esa esquina Pero... agachadito hay que ir en la esquina Para que... Yo cubro la puerta, tu cubra ese flanco de ayer Este es, ¿no? Claro, arriba ¿cómo están? Nosotros estamos abajo cubriendo En cada esquina ¿Dónde? 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 En el agua, en el agua ¿En cuál parte del agua? Ya nosotros, quédate aquí Ven, quédate ahí Resplotar, explotar, explotar Ganamos Buena cabrón Buena Nano, huevano por la chucha Este Nano, el Nano la ha llevado Oh, somos Paco Chúbalo Nano, presidente, 2020 Ya Rey, la misma Rey, la misma, la misma, cuidado Rey Ahí va, atrás tuyo Oh, los juleados se fueron por el lado Nos venieron a matar, huevano Y después fueron a entrar en la bomba, huevano Bien, no fueron directo a la casa Fueron por las piedras Cuidado, Dani Oye, el bot, ¿por qué ando? No, era un bot No No Dice bot Que cabrón, directo a la casa, huevano Cubrimos la casa Sí, en el primer piso, huevano Nos cubrimos la casa, no Salto la bomba, salto la bomba, hasta acá Rey, la bomba también Yo morí, huevano Yo morí, morí, soy un fantasma Ahí está, ahí está, ahí está Hay otro lado, hay otro No, hay que traer mucho Trabajar mucho, por favor Ay, si venía, oye yo reto, viene uno Y después viene el otro Viene uno Putala, huevano Fue a la mierda, huevano Nos sumo a la mierda Es que nos vienen a buscar acá, huevano Nos van a la casa directamente Vamos a la casa, por qué se Vamos a la casa, nos quedamos acá Fue a la casa, nomás De ahí ya lo esperamos ¿Arriba o en el primer piso? Nosotros llegamos primero Mira Gonza, va allí Va subiendo, va subiendo, cuidado Buena Ya Gonza, abajo no hay nada, abajo no hay nada Me hicieron cagar ¿Dónde están? ¿Están abajo, Dani? ¿Dónde están? ¿Están arriba? ¿Están donde? Van subiendo, va subiendo uno Buena, 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 ¿quién fue? El Unix, bien Ah, no, 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 están ahí Vámonos subiendo Desesperado, va subiendo, va subiendo Buena ¿Y el otro dónde está? Ah, el otro está abajo Va subiendo por atrás, por atrás Por la puerta, por la puerta principal En el segundo piso Va rodeando, va rodeando Ahora va a subir Ahora, o sea, va a ir donde se implanta Va a entrar donde se implanta Entró, entró, entró Está en la escalera, está en la escalera, está en la escalera Buena Buena nanita Buena nano, weón No se disparen, no peleen, pues cabrón Vamos, vamos, la misma, la misma Todo arriba cubriendo Vayan con la cuchilla ¿SKT tenemos que ponernos? Ya vio que no lo dijiste Nuestra marca personalizada No se disparen Vamos, 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 suda, suda Que están subiendo, están subiendo Anda, me metieron al toque, weón ¿Aún están subiendo? No veo a nadie Ah Entraron Están disparando para arriba Buena Está abajo, está abajo Está abajo Cuidado Subió, 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 subió Choooo Está afuera Oh, lo pilló No la pilló Oh, buena Grande bot Jim Buena bot Jim Grande bot Grande bot Son huevos Jajajaja Jajajajajajajaja Jajajajajajajjajajjx Jajajajajajajjajajajaja Monza, hay uno. Cuidado, Monza. Debajo, güey. No, es que se me pegó, güey. Se me pegó. Esta güey, no sé qué chucha, güey. De repente se pega sola, sí. Pero una de las miles. Y no vi nada. Ya. Está donde se implanta. Está donde se implanta la bomba. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Subió, subió, subió uno, subió uno. Subió el otro, subió el otro. Buena, Nano. Buena, Nano. El salvador. El mesías. No, pues Nano, güey. Ahí. Dale, dale. La güey, como chucha te pitearon, güey. Puta, que falta uno mirando para allá, po. Si por eso tenemos que subir. Mif, culiao, se volvió loco. Se vuelve un bojo, tú, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todos los flancos. Suben la escalera, suben a la izquierda, después la puerta, la puerta, la puerta. Ahora la puerta y suben al segundo piso. Segundo piso y cubren. Pónganse en posición. Oye, 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 oye. Oye, fueron por fuera, ¿eh? Oye, fueron por fuera. ¿Qué? 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 Mira, ven, 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 ven. Mirando para allá, mirando para allá. ¡Ey, uno atrás, atrás, atrás! Hay uno atrás, cabrón. ¡Conche! ¡Ay, güey! Me mató, ¿viste, güey? Te vi, cubrí. ¡Ay, yo, güey! ¡Cabro, está quedando abajo! ¡Cabro, cabrón, cabrón! Ya, ya caché, ¿dónde es, Daniel? Ya caché, ya caché, ya caché. Oye, hay uno ahí. ¿Cachaste para dónde hay que mirar? Sí, 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 sí. Dale, yo corro la escalera. Mira, el nano, güey, mirando. ¿Cómo están plantando la bomba? ¿Cómo están plantando la bomba? Güey, estamos muertos, ¿no? ¿Estamos muertos? ¿Estamos muertos todos, güey? Ya te veis mal, güey. Vente, güey. ¡Escuchenme la bomba! ¡Me escuchen, güey, están plantando la bomba! Ya, ya caché, Daniel, ¿dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, Gonzalo, yo estoy mirando la escalera. Bueno, ahí está el bot. Tenía un buen atraspo, güey. Ahí dos, ahí dos. Dos entraron disparando arriba. Y un buen, ya caguillo. Entró, entró dos. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. ¡Estoy muerto cerrado, güey! El nano murió por un bot. Y ahora sí. Ahora sí, Daniel. Pero hagamos la misma, güey. Va a ser el nano, güey. Chá, buleano, lo estoy cargando. Chá, buleano. Necesitamos de ti. Estos buenos están afuera, güey. Cuidado. Entró, 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 entró. Cuidado, cuidado, cuidado. No se atrofada, Daniel. Tranquilo, güey. Ahora, a matar. Matar a morir. Cúreme, cúreme, cúreme. Cúreme. Desactiva, desactiva. Nano, desactiva. Buena. Buena, nano. Buena, capitán. Buena, capitán. Buena, capitán, güey. Buen, estamos empatados nueve, güey. Tengo que ganar. Esta es la definitiva, güey. ¿La definitiva? Vamos todos en tus arriba. Todos en equipo. Están arriba. Van a seguir, nano. Nano, no, atrás, 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 atrás. No, no, cerquí, ¿quién se adentró? Va, 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 encho uno, encho uno, encho uno. En tu uno está la bomba, estamos viendo la bomba, estamos viendo la bomba, estamos viendo la bomba. Cuidado. Ah. Buena, buena. Ahí viene, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Vos, culiado. No. Claro, esta es la última. Ya voy a jugar este, me cuento, güey. No, duerte nada, güey. Son las preguntas. Vaya a ir a trabajar, güey. No, duerte nada, güey. Sí, vale. Me pegué, me pegué Viene un weón, cuando me pego Cuando viene un weón Adentro, adentro Entra, va subiendo, va subiendo la escalera Puta, el nano me dijo al final Igual me piti un culiado ¿Quién está bebeando, hermano? ¿Y cómo? Oye, ¿y con la pipa atravesa las paredes? ¿Qué weón? Oye, jugó uno de viva ahora ¿El cazapato? ¿El cazapato? ¿El cazapato? Ya, no, salgámonos Ya, salí Ya, salí No me sale Ya, ahí te invito No me llega Dani, salte del juego Con escape Abajo En la X En la izquierda Y apretá ahí el botón ¿Cómo? Ahí me apretó ¿Esta es pura viva? Sí Sí No, pero para el... ¿Para el juego también? Pero me gusta mi nombre ¿Y lo puedo cambiar cuantas veces yo quiera? ¿Qué es eso? Oye, Nani, ¿qué es eso? El T1, SKT-T1 No, pero ¿el T1 qué significa? ¿Tengo que ponerlo igual? ¿Tengo el T1? Ya, cacho el cabro, soy SKT-T1-Roy Instalto Ay, que arpa Bueno, ¿vos estás por acá? Vamos a ver que saltamos Tengo la bomba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me pegué otra vez, conche de tu madre, bueno. ¡A mi güey! ¿Dónde está? Ahí va, ahí va, cuidado, cuidado. ¡Buen! ¿A dónde está? ¿A dónde está? Gracias. Te mataron, Nano. Dale, Nano. Confío en ti. Oye, he matado a dos culiaos, weón. Eso es un perón. Soy terrible, ven que va a estar, weón. El DC, el DC. El DC, el DC. El primero. Ya no, weón. ¿Quién hijo de la perra? No sé por dónde se fue. Oiga, no se olvide sacar el arma, oyena. ¿Por qué? No, oyena, no hay que trabajar. Sí, po. Se perdió la conexión. La vi, weón. No se olvide. No se olvide sacar el arma. Adiós. No se olvide sacar el arma. Él sabe, weón. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo tiene la montaña? Lateral inferior. Lateral inferior. ¿Está ahí o no? Ah, un guete vio. Buena nano. Oye, entró. Entró a las terras el cobroco. A las terras el maraco. A las terras el maraco. Oh, Gonzalo, te mataron. Puta cuenta de una de vaquero. A mí también. Expúrselo. Sí, sí. Ahí fue uno. Ahí fue uno. Ahí fue uno. Oye, cuando te matan en el aire que hay en el aire. Ahí fue uno. ¿No tiene autoquilidad? Sí. Oye, güey. Los mazos vodka. Bueno, sacaron la chucha. Jajajaja. Jajajaja. Oye, güey. Son calitas. Vienen todos por el costado derecho. Vienen todos por ahí. Ahí viene uno. Costado derecho. Buena, quien lo mató. Tú. No. Quienes todos. Qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Me metieron en un 4, wey Jajaja Los 4, macho Oh, lo sacaron Oh, ya los 4, wey Puta la, wey Uy, se acabó toda la serie ahí, ya, po Ganado el... Ganado el que me ha costado Oh, el culiado Maquinola Weyón me mató de una, loco Weyón No te disto la vida, po Maschum No Un 0 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Oye, oye oye... Oye, esperen , esperen... Quiquimo uno... Arrgh? Ya, ya nos salio ya! Ya, nos vemos... Chao! Chau, no! Chao, chau! Gracias. Gracias.